Bien, pasamos a otros temas. Desde hoy hasta el domingo, el Festival Buen Comienzo abre sus puertas para todas las familias de la ciudad. El evento no tiene costo y se realiza en Plaza Mayor Medellín. Yo, Ánimo Orlando, usted tiene todos los detalles. Buenas tardes, adelante. Manuela, Natalia, desde hoy y hasta el próximo domingo y desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, cerca de 10.000 niños de las 16 comunas y los 5 Corregimentos de Medellín podrán disfrutar de la décima versión del Festival Buen Comienzo, que este año se denominó Mundo de Colores y que tiene que ver específicamente con esto. Mire, con hacer un paseo desde el juez de la recreación por los 32 departamentos o las regiones de Colombia, Amazonía y mire, madrugaron los padres de familia. ¿Cómo te va? Estamos en directo hacia este límite. ¿Cómo te va? Venga, yo lo he saludito. ¿Cuál es tu nombre? Andrea Catalina. Qué maravilla que los niños se diviertan. Claro que sí. Muchas gracias. Quiere los niños. Yo me voy a meter aquí a Amazonas porque mire la diversión de los niños. Venga, pajarito, no se me asuste. Venga, pajarito, 1, 2, 3. ¿Cómo le va? ¿Cómo han estado? Qué bueno enseñarle a nuestros niños por medio de la lúdica, la recreación, la cultura de otras regiones. No, usted que me está huyendo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jacqueline. Jacqueline, qué bueno enseñar los niños por medio de la lúdica. Total, es el mejor medio para que ellos aprendan. En el Amazonas, ¿qué les vamos a enseñar? A volar. Vení y volvemos con los niños. Vení a ver, yo veo cómo es papá. Venga, a ver, estamos volando. Miren, ¿cómo se llama este animalito? ¿Cómo se llama? Es un pajarito. Sí. Un pajarito. Un pajarito, qué bueno. Ahí está, miren. La primera dama del municipio de Medellín entregó los detalles de esta nueva versión de la Feria Buen Comienzo. Que vengan a disfrutar, a compartir, a volver a ser niños y especialmente a estar juntos, a disfrutarse los unos de los otros. Aquí tendrán la oportunidad de aprender y de conocer las diferentes regiones de Colombia. 44 salas interactivas, 17 atracciones centrales, más de 34 artistas en escena y cuatro pabellones para el disfrute y el encuentro familiar. Ahí están. Son de color verde. ¿Cómo qué? ¿Qué más puede ser de color verde? Cuéntenme. ¡Qué! Cuéntenme. Llamemos al lobo. ¡Qué más puede ser de color verde! Ahí están, miren. Enseñándole la cultura de las regiones a los niños de nuestra ciudad. Qué bueno aprender, divertirse y encontrarse en familia. Don Juan José termina con los niños, que son los protagonistas en Feria Buen Comienzo. Noticias Telemedellín de la Feria Buen Comienzo en su décima versión, Siempre con Voz. Giovanni, muchísimas gracias. Un plan para...